Hola y bienvenidos fans de El Víagame, soy el Víagame y estamos aquí en Final Fantasy 4 de Aftergears, continuando. ¿Dónde lo dejamos? En el anterior episodio comenzamos la historia de Kane y como se dividió, como bien sospechamos, en la versión oscura y la versión no oscura. Y ahora nos dirigimos al castillo de Damkian, donde buscamos recuperar el cristal del fuego. ¿Fuego era en Damkian y tierra en Fabul o era al revés? Una de los dos. No me acuerdo. Hasta Kane buscando cosas en los arbustos. A ver si hay. Y a ver, a ver. Mis asuntos están en lesar el trono, en ningún otro lugar. Qué bien, no te deja ir a ningún otro sitio. Edward no está ahora, ¿no? En el castillo. Bueno, esto está ocurriendo bastante tarde, así que no lo sé. Si ya volvieron de... con el sello de Calcedonia y tal. En teoría sí, porque... Tú... No esperaba verte aquí, Kane. A ver, ya veremos a Ceodor. Vaya hombre, sí lo sé. Ah, es verdad, estos se quedaron en el canal subterráneo. Madre. Es verdad, ¿qué pasó con Rosa? No las vemos desde que... Desde que Cecil... Fue controlado. Ahí ya está. Ni un comentario. Vale. Luna nueva. Va para allá. Supongo que... Bueno, no hace falta guardar. Ah, ¿en serio? Vaya. No estaba listo para eso. Nos hace un despertar. Au. Jorín. ¡Jorín! Oye. Pero... Madre mía. Pero... Ostras. Qué gratuito esto, ¿no? No puedo contra él. Bueno, a ver. Es que va a tener demasiada vida, me veo. Eh, no muere. A ver. Ah, tiene miedo. No, no. Quiero decirle a ti. ¿No hay miedo? ¿No hay miedo? ¿No hay miedo? No hay miedo. ¿Por qué no? Uy, espera. Si tengo algún tipo de... No hay miedo. Lo puedo intentar Bastante horrible todo esto ¿Tú no saltabas? ¿Tú nunca has saltado? ¡Ah! ¡Me he matado! Increíble ¿Algo? Sable gélido Toma ya Más me vale Bueno, ha muerto Ceodor No pasa nada Oye, pero me llevo un sable Eso me hace pensar Que quizá me haya dejado Un montón de cajas Con monstruos Y armas muy tochas Pero da igual Bueno Salimos del cazo Todo ha salido a pedir de Milhouse Jolín, era un golem de diamante ¿No? Lo cual, como siempre Es una contradicción Porque el diamante A pesar de ser el metal Más duro de todos Es de los más frágiles Con espada de metal Pues de diamante Pues no ¡Ay, madre! Madre mía, que hay ¿Soy yo? ¿O su espada no ha cambiado nada? Es igual que la que tenía antes, ¿no? ¿El diseño? Ah, bueno, no Tiene Tiene pinchitos A lo mejor es un bug Y siempre había llevado Ese arma Al menos en En aspecto Oh, por favor Oh, no ¿No he capturado a pantalla? Oh He dormido Jolín No parar, ¿eh? El ceodor más te vale ir subiendo los niveles Porque, madre mía Sigues siendo un Un chapabote En fin Suerte que está Kain aquí Para hacer el carrito Vale, vámonos Cuántas veces he hecho este camino ya Confío en que aquí habrá algo guay De Zeus Va a haber un boss Un monstruo No, armadura ígnea Así de gratis Me tendría que dársela Al ceodor, quizás Pero bueno Ay, pues me habré dejado objetos En la sala anterior Pero hay una zona entera Que no vi Quizá había armaduras Y cosas guays Vaya por Dios Qué mal O una vez que digo Bueno, da igual Y eso Azotaiman No puede tener un nombre más guapo Porque no Es imposible, pero Madre mía Azotaiman Soy un azotaiman Ya compraré armaduras No basta Uf, podemos hacer un atajo, ¿verdad? Jaja No Es el peor ataque, te lo juro ¿Quién es que no? Es que he quitado un montón O ala, otro Lo hace con tanta frecuencia Joder, no hace nada, ¿eh? No le ha hecho más a la serpiente Será de hielo Ay Porque al menos eres mago, ¿eh? Si no Se supone que Ecedor es paladín, ¿no? ¿What? ¿Hasta dónde lleva esto? Joder Ah, vale, hasta aquí ¿No? Oh Dita sea ¿En serio? Va a haber un aire antártico o algo así, ¿verdad? Me lo estoy oyendo Ninguna Mi morado Qué bien, ¿no? No, no, no me No puede haber nada más que me guste más que enemigos Idénticos con otros colores Mmm, mi favorito por la mañana Ojalá En el mundo real Fueras a No sé Un español va fuera de España de viaje Y en África, pues ahí Lin... Maracea Linces ibéricos Zorros Jabalíes De otros colores En plan No hay animales nuevos No hay elefantes ni tal Simplemente hay Los mismos animales de otros colores Bueno, era un montón Literalmente los mismos Pero de otros colores Sí, me haría mucha gracia No, no había una forma de llegar rápido aquí Seguro que no Así, ves como si Qué liada Vamos a subir por ahí Vámonos de aquí No En serio, tío De verdad De verdad Me tenéis que hacer Hacer el canal este Como tenga que hacerlo de vuelta Y ya Le pongo ya Malísima nota al juego O sea Si tengo que volver a pasar Por el canal subterráneo Da igual lo que haga este juego Que va a tener una mala nota Porque te juro Que es 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 una subnormalidad Como una catedral Siempre termino rajando un poco De los Final Fantasy Algunas tonterías que tienen Pero es que este tío Tiene algunas cosas Que Madre de Dios Yo lo siento Porque No sé Es un juego tan vacuo Tan Este juego es la Es como Tengo Creo que tengo la definición Perfecta Es No sé si lo he dicho ya De hecho puede ser que lo haya dicho Me suena que lo he dicho Me suena que lo he dicho Es como la película Que es lo mismo Es una historia Mala Pero son los mismos personajes Tira mucha nostalgia Pero hay animaciones Repetidas Calcadas Me suena que lo he dicho Esto ya Si no aquí en otro vídeo En plan que es Estoy seguro Lo he dicho En Final Fantasy Seguro esto Que hay animaciones Que son Que son la misma Y varias veces Por 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 la película Esto lo he dicho seguro Y lo diré más veces Veo la luz del sol Algún no hemos acabado Ten cuidado No me hagas pelear Contra un pulpo Por favor Porque ya A este punto Uy Vaya Kane Has limpiado la habitación ¿Verdad? Es agradable Ver un gesto De cortesía De tu parte No No tienes nada Que hacer contra Seguirás actuando Con amabilidad Y entregarás El cristal del fuego Me lo he comido ¿Es eso lo que buscas En realidad? No es el impulso Que necesita mi negocio Pero sí Entonces ¿Qué buscas realmente? Voy a matar A Ceci Que sanguinario ¿No? El juego En plan Siempre está Vamos a acabar Con él Vamos a destruir A él Vamos a matar A Ceci ¿Ya lo has visto? Aún no Por eso he venido Ya veo Lo malo es que no puedo dejar Que te quedes mi cristal Aunque te cueste la vida Eso es Entonces Acabaré Con tu sufrimiento Claro es que Eduard sí que sabe Que Ceci Está controlado Kane basta ¿Quién será? Rosa ¿Verdad? Vaya Kane basta Rosa Pero este Kane Si se supone Que es el Kane malo Oh dios Por de verdad Eso es de lo peor Si os veis el Kane malo No debería guardar Sentimientos hacia Rosa Pienso yo Vámonos Es un calle Es un callejón Sin salida Tienes a estas Joder He saltado una montaña ¿Sabes? Veamos de qué materia Estás hecho Sí señor ¿Sabes lo que te quería decir? He saltado una montaña Es que es Rosa ¿Pero qué hay entre estos dos? Es que no Este Si es el Kane malo ¿Kane? ¿Qué voz tenía esta mujer? Tu mente No ha sido No Actúo por propia voluntad Ya Claro ¿De verdad? Sí Cuando mate a Cecil Serás mía Rosa ¿Qué? Ahí va ¿Son soldados de Baronia ¿Qué hacen aquí? ¿Para qué hacía falta Kane Si me iban a venir estos? ¿No? No sé La pena es Que se acabó el tiempo Son soldados De Damkian Dame el último cristal Está contando Como si fueran de Baronia Creo que me has Que no Creo que me has pesado Con claridad ¿Qué? Me niego Edward abrir Una caja No puede ser ¿Estás loco? Una animación La misma ¿Qué hace? Está loco Madre de Dios Un sello De Calcedonia Regalo De Baronia Mucho mejor Para mí Edward A ver Como te lo comento A lo mejor Vas a comer Oh Dios Está Rosa Allá atrás Puedo matarla A ella Ay pero Le va a curar Puedo matarla Kane Detén esto Hombre La idea Supongo No es Atacar a Rosa Kane Ja Vaya Si matas a Rosa ¿Qué pasa? Quizás se autocure Bueno no No sé A lo mejor no A lo mejor pasa algo Super horrible Entonces Esto es lo que quieres Realmente Edward Eso es Exactamente Ah Kane Eso es ilegal No puedes hacer eso Kane Jolín Pero Ah Que motiva Estos personajes Bueno Al fin y al cabo Lo van a explicar Y ya está Pero Aún no sabemos Nada de la niña Que es lunaria Que viene De la luna Y que quiere Coger los cristales Porque sí Y porque Y es muy poderosa Nada más Proción Jolín Es que no hay nada Si es que no merece No merece la pena Investigar Si quiera Oh El orden Vale Una espada Larga Así de gratis No quiero Tener que Volver a Pasar El canal Subterráneo En toda Mi vida Espero Que no haya Un calamar Boss Parece Que no Joli Me voy Paso Vosotros Si Si Toma Los guiles Que quieras Cogete Mil Si te apetece Espero Que no haya Un calamar No hay un calamar Pero Por si acaso Salimos Ya No caerás A breva Hay una salida Tras la cascada Ciodor Espera No por favor No 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 tenéis No tenéis Ningún tipo De vergüenza Eso es Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor No tenéis Ningún tipo De vergüenza Pero ninguno Es que además Este combate No puedo Ir rápido Nada Esto De esto No me vale Nada No Es que me da igual No No Tiene freno No No Tiene coraza No 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 Yo ¡Gracias! ¡Pero! ¡Pero venga ya! ¡Y 20.000 ataques, tío! ¡De verdad! Es que ahora no tengo freno. ¿Tengo pociones X? ¿No, verdad? No tengo salida de araña. La poción X, sí. No tengo ni prisa ni... No, no tengo nada, tío. Venga ya, si es que me lo mataste en un turno. Si es que así que pretendes. No hay nada. ¡No hay nada de haha! ¡No hay nada de a منo! ¡Pues no hay nada, tío! Tengo pelota, tío. ¡Un plan de enoja!" ¡Tengo que at Waterloo! ¡Estoy de yendo! ¡Pues no! ¡Pues no tenemos nada! ¡Pues no tenemos nada! ¡Pues no tenemos nada de agua! ¡Pues no tenemos nada! Oye, ha hecho cura más. Espera. Ahora que ha habido un momento que no ha hecho nada. No sé por qué. Porque se las habrá guardado todas. No se quita dos mil y pico, tío. Ya, jolín. Qué horror de todo. Es vomitivo, tío. Que en un juego me pongas pasar por el mismo sitio tres veces. Cuatro veces. Dos de ellas me pones al mismo boss. Que además es el refrito del primer juego. Tío, literalmente este juego es como... Vamos a coger cosas que tenemos hechas y vamos a hacer otro, pero lo mismo. O sea, es mal. Es muy mal. Si los monstruos se están volviendo así de violentos. Estamos esperando a lo peor. Chaval, los monstruos han sido violentos desde que empezó la saga. Es que no sé qué decís. No te dejan ni a favor, eh. Vaya. Ah, que se va. Si llegáis tarde, vale. Eso es de lo que me imaginaba yo. Tampoco... ¿Qué pradera? Un aeronave de Baronia. Si estabais en un desierto. Llegamos demasiado tarde. No podría entrarme en la cabeza que me hicieran volver por el canal subterráneo, eh. No me caería en la cabeza. Mi misión en Damkian ha terminado. Dios, Eduard. ¿Qué? Debes poner fin hasta lo tu... Hazle un santus en la boca y que se calle. Se ha agarrado, eh. Oh, la Enterprise. ¿Qué pasa? ¿Quién está en la Enterprise? Lidia... Luka... Sí. Y Edja, ¿no? ¡Ah, justo a tiempo! La Enterprise ya tiene sus años, pero sigue siendo potente, igual que yo. ¡Cid! En la animación inicial mola más todo esto. No vas a morir, ¿verdad? No es que yo le importe. Rosa ya está en mis manos. ¿Qué le...? ¡Ah! Es el Enterprise. ¿Cid? Vamos, Teodor. ¿A dónde? Ah, vale, la Enterprise. Buenas tardes. ¿Quién es aquí? No, no lo tengo claro. ¿What? ¿What? Ah, ¿no es aquí? ¿Para qué me metes? ¿Para qué me pones el barco si no es aquí? Bueno, pues es en Damkian. No sé. Sí, ¿no? Vamos a ver al... Al Rey Edward. Supongo. Vale. Es que están reutilizados del castillo de Damkian que ya estaba quemado. Ja, ja. Sí. Solo está Cid. No tendría que estar con ellos Riddia y To'a Pesca. ¡Ay, vaya, Cidor! Estás sano y salvo. ¡Gracias a los dioses del cielo! ¿Hay dioses en el cielo? Madre. ¿Dónde está Madre? Vaya, Cid es malísimo barrando gente. Lo siento, Cidor. No es culpa tuya. Debería haberme quedado con ella. ¿Qué ha sido de... Uy. ¿Qué ha sido de ella? Se lo ha llevado, Cidor. Cid se lo ha llevado. ¿Qué? Espera. ¿Quién es este tipo? Yo soy Cid. Hablamos o no. Hablaremos luego. Al Enterprise ahora. ¿No lo dice? En algún momento lo dirá, ¿no? En esta aventura. Dios. Caipo, no. Perocidad del mundo. ¿Qué? ¿Por qué? Ha. He reservado un asiento en primera fila para ti, Rosa. Ahora observa mientras Cecil muere ante tus ojos. ¿Cain? Chaval, pero que ese sí tiene Ragnarok. Pero mata un golpe. Esto no puede estar pasando. He oído tantas historias sobre Cain y sus gestas. ¿Y resulta que es este? No te preocupes, Cidor. Dudo que jamás le ponga una mano encima Rosa. A ver. Eso es lo que pretende, en realidad. Así que... Cecil, por otra parte. ¿Mi padre? Rápido. Tenemos que ir más rápido. ¿Pero qué diablos está pasando aquí? Pero si te falta un cristal. Cain, te falta el de fuego de Fabul. No lo tienes. Claro, eso estaba en el... Eso ocurre en la historia de Jan. ¿Cain va a Fabul a pillar el cristal? Vamos, Rosa. Es hora del acontecimiento principal. Se supone que ya lo ha ocurrido y ya está. Me dirás caminar hacia él. Y descuartizarlo, trozos. Madre de Dios, Cain, por favor. Relájate. A ver, el juego tiene un Peggy 13, creo. Cain. 12. ¿Tengo a Rosa en mi equipo? Vale, no. Sería bastante ridículo. Bueno, está aquí tampoco. Es Rosa en mi equipo ahí. Bueno. Pero entonces el de Fabul ha ocurrido antes, entiendo. El lapso antes de que se ha ido y tal. ¡A ir, marcha! Tengo los cristales. Ah, pues sí. Y también tengo a Rosa. Entonces, hay cosas que me fallan cronológicamente. ¿En serio? ¿La vas arrastrando? Madre de Dios, Cain. Estás loquísimo. Cronológicamente hay cosas que supongo que fallan, pero por el tiempo de duración de cada acción. Pero no pasa nada. No es el mayor problema de este juego la cronología. Más o menos está clara. ¡Prepárate por el aterrizaje! ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale. La segunda entrada, entiendo. Había dos entradas iguales en Baronia. Yo también voy. Pero venid los cuatro cabrones. Ah, vale, vale. Y se queda. Inútil. No vales para nada. Le cuesta, eh. Rosa está fuerte. Rosa, ¿le un Santus, por favor? Voy a por ti, Cecil. Sí, desde luego han plasmado un verdadero loco, eh. Nadie puede pasar fuera de mi camino. Vale. ¡Ay, no! Tenemos la colaboración. Toma. Pues si tenías ganas. ¡Ajá! ¡Dalo todo, Cid! Eres el único... Eres de los pocos personajes que de momento no da mucho asco. Madre mía, si es que... ¿Cómo no se le va a querer? Eh, hemos dominado Tajo. Ya hemos dominado. ¡Vamos, coño! ¡A matar a Cain! ¡Ah, pues sí que había otra puerta! ¡Cadde! ¡Vamos, coño! 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 Planta por planta, ¿eh? Por fin, quedaré libre de este infierno. Sí, Cecil, me liberaré de ti, por fin. Es una cosa super oscura, como que en realidad... Kane Oscuro excluye y quiere matar a su hijo porque... No sé qué, de los Lunarios. Se pueden sacar de mierdas. ¡Ey, te hemos pillado! ¡Oh, no! Esta sala es chunga. Esta es una mala sala para hacer cualquier cosa. ¡Madre! ¡Teador! ¡Tú! Te he encontrado. ¿Qué? ¿Kane? ¿Lo ha reconocido? ¿Eh? ¿Cómo lo ha reconocido? Bueno, sí, supongo que se verían sin armadura en algún momento de su vida. Entonces, ¿quién eres? Soy Kane, el auténtico Kane. Este pobre idiota vuelve a ridiculizarse en público por última vez. Eso es. Acabemos con esto de una vez por todas. Si es eso lo que tengo que hacer... ¡Para demostrar quién soy! Esto se veía también en la escena. Bastante guapo. Quédate atrás, Theodore. Viene Phil con el martillo, le mete al Kane malo y se acabó. Se acabó. ¿Que no me vais a ayudar de verdad? ¡Eso es! Es mi propia batalla. Me podríais ayudar y se acabó esta mierda y ya está, eh. Bueno, ¿qué hago ahora? Pegarte. A ver quién pega más fuerte o qué. ¡Ah浪, tiene Solya! ¡Genial! ¡Para ver quién se vea! ¡Para ver cómo puedo creerlo! ¡Para ver cómo puedo creerlo! ¡Para ver qué ha! Bueno, no, no. ¡Para ver qué ha! Con lo que hago, yo me voy a usar los papás. ¿Y para dejar que lo hacer, no? ¡Ah, no! ¡Para ver cómo has dicho esto! ¡Para ver qué ha! ¿Qué pasa? ¡Pero si estoy a tope de vida! ¿Me estás contando? ¿No es lo que querías? Querías que ser Silmuniera Y quedarte rosa para ti ¿Pero si estaba ganando? ¡Cacho de mierda! ¿Que me estás contando? Pero, 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 pero Vamos a ver Videojuego Si quieres obligarme a perder Hazlo de alguna manera Como has hecho hasta ahora en todo el juego Dame un Cain ultrapoderoso Pero no Pero tío Si estaba ganando Te ha quitado la vida ¡Basta! Cain Rosa ¡Atrás, Rosa! ¡Madre de Dios! Se ha sacado la lanza Cain No será un combate de verdad tampoco ¿Entiendes? Ah, mira, ahora soy queño también Ya no soy encapuchado ¡Toma! ¡Ah! Me dieron una lanza sagrada Parece que reparten armas sagradas En el monte Ordalía ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Maldita sea! O sea que llegaba Reparten lanzas sagradas En el monte Ordalía Oye, cabrito ¡Ay, es que no tardo más! Son gratis Tú vas arriba Toma arma sagrada ¡Pues con tu permiso! ¡Pues con tu permiso me ha tomado una... 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 Una poción X ¿Qué te parece? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Toma! 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 ¡Has fallado! ¡Ajá! Estás en la mierda, eh ¡Qué bien! Te he ganado Porque tengo pociones ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Tú! Ahora estoy listo Para aceptarte Sí, o sea Tuvo la misma Epifanía moral Que Cecil en su momento Llegó a ir de arriba Y ya está Ah, o sea Arriba te venció ¡Tú! Yo soy tú Yo soy lo que sientes En lo más profundo De tu corazón ¡Qué bien que te rodea Y no te vas a por encima Al menos! ¡Espera! Sí, bueno Más o menos Lo que me imaginaba ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si el Cecil oscuro Hubiese escapado De la sala de ahí En vez de Cecil derrotarle Solo que el Cecil Tuvo que defenderse Entonces Comulgaron, ¿no? Simplemente se aceptaron Aquí el que hay malo Es mucho más malo Todo este tiempo He estado atrapado En el pasado Creía que esos días Habían quedado atrás Pero has servido de poco Mi pasado es tan parte de mí Como cualquier parte De mi cuerpo Todo este tiempo Has tenido la lanza guardada Cabrito Podrías haberla sacado ¿Sabes? A Ceodor le hubiese dado igual Porque llevaban la espada La felicidad La tristeza Y todo el odio ¿Dónde la llevabas? ¡Alto! ¡No! No he venido Para negarte Tu derecho a existir ¿Eh? Cálmate No vas a morir ¿Por qué? ¿Qué? Tú también eres parte de mí ¡Oh, Dios! Esto es Steven Universe De pronto Pero Si se supone Que esa es la parte De Quiero matar a Cecil Quiero Tirarme a Rosa Porque narices Y vamos a guardarla O sea Se supone que es el Sí, es como el Rick Toxina Y el Rick Bueno Tienen que juntarse Pero si se juntan Va a ser otra vez El Kane Chungarro De siempre Rosa Matadlo Y ya está No sé Bueno Sí, supongo que Se va a unir a ti Ah Perfecto Cristales del fuego Agua y viento obtenidos Pero no ha dicho Que no va a morir Si se ha muerto Bueno, pues O no se ha muerto Sí Esto es Justicia Entiendo que excluya Uy Qué susto Se había parado ahí Esa voz Lo crasé El juego Por favor Por favor Mis hijos Sí, excluya No me acuerdo Que voz tenía Excluya Así que Toma Regala Armaduras Regala Armaduras De poder Qué roto En el monte Ordalía Regala Regala Armas sagradas Y armaduras Están guapas Me encanta ¿Pero qué? ¿Qué? El Draconarius Ha recuperado Su forma Perdón ¿Qué dices De forma? Ese aspecto Es como Un paladín Su forma Original Toma ya Estás guapísimo Game En realidad Armadura Es bastante Feota Nos has hecho Esperar Chico Después de todo Este tiempo Al fin Has muerto Bueno Eras lo que quería Ya tienes tu redención Sí De nuevo Estoy Ante vosotros Ya vas a ser Bueno El 100% Del tiempo Ya no vas a Nunca más Volver a ser Más Kane Nos prometes Que nunca más Vas a ser Malo ¿Cómo se llama Armas? Lanza Dragontina Toma ya Espera un momento Vale El resto No ha cambiado Madre mía Kane Bienvenido Bienvenido de nuevo Me alegro De volver a veros Theodore Rosa Cid Y sobre todo A Kane Cecil Padre Ojo Ah ya está Vaya por dios Bueno Relato de Kane El retorno Del draconarios Además ha retornado Bueno Está bien Yo Supongo Si no fuera Por lo de Por lo de Hacerme ir De un lado Para otro Y tal Oh Tratos lunarios Eso Si no fuera Por lo de Por lo de Volver a Hacerme Pasar El El camino Este Pero bueno Todo bien Queda el planeta azul De antaño Y el de gorro De planetas Solo quedan dos Pero este es como Los cristales Es como muy largo Así que Al final esta serie Va a ser muy larga Porque llevo 22 episodios Venga este y este Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ala Este ha durado solo dos Lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Adiós